Los dos EVAs están listos. Los dos EVAs están listos. De acuerdo. Faltan 60 segundos para lanzar las bombas. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Aún no lo sé. Todos los indicadores quedan fuera de pantalla. Todavía no hemos empezado nada. ¿Es posible que sea Shinji? Es imposible. El número uno ya habrá agotado las reservas. ¡Oh, vaya! ¿Eso es lo que pilotamos nosotros? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué hemos reproducido? ¡Es increíble! Ahora comprendo. El EVA no es una simple reproducción del primer ángel. Pero ¿qué hará Nerf con los EVAs cuando haya acabado con todos los ángeles? ¡Gracias! 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 ¿ 찾ou ti mismo? ¿Estás bien? ¡Gracias! орот valuable Shatou devrait verte. Otra vez. ¿No has dicho que ibas a reñirle? Hasta hoy nunca pensé que llegaría a tener miedo de un Eva. ¿Son los Evas realmente nuestros aliados? Me da la impresión de que los Evas nos odian. Me temo que Misato se ha dado cuenta de algo. ¿Ah, sí? Ya no importa. Si Rey y Shinji conocieran los secretos de los Evas, no nos lo perdonarían.